Nos encontramos en Puerto Banús, en un restaurante que hoy también hace de escenario para presentar el Cine Festival Fantástico de la Costa del Zor, con los premios Piri, como cada año, un año más, ellos colaboran en casi todo, por no decir en todo, pero en todo. Y además hoy a mí tenemos empresarios que me gustaría también que nos lo presentara Humberto, si eres tan amable, porque realmente aquí en tu casa, porque esto es tu casa donde pasan más horas que en tu casa, reúne a gente interesantísima que siempre tienen que aportar algo a la sociedad, ¿no? Y hoy estamos aquí encantados de tener personajes tan importantes, ¿no?, para hacer que la sociedad vaya mejor, funcione mejor y ayuda también de unos a otros. Bueno, muchas gracias, Lenita, vos siempre también colaborando con nosotros y con todos nuestros planteamientos que hacemos siempre hacia la sociedad por la integración entre los profesionales y en general todo el mundo que vive aquí en Marbella. Te lo agradezco de corazón. Bueno, estoy, es verdad, tú lo has dicho, estoy con gente muy, muy interesante. Hoy asistí a la reunión que se llama de Gastro Club, en donde es un grupo de profesionales que nos reunimos para... Gastro me imagino que viene de la parte de que nos reunimos para comer, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque ninguno era de la parte de gastronomía. Creo que éramos los únicos, ¿no? Lo que pensaba, ¿eh? Porque cuando dice... Yo no he pensado... Ahora te lo cuenta él, mira, mira, contale... Bueno, vamos a presentarlo a su nombre. Alberto de Hoyos. Alberto de Hoyos, ¿no? Y cuéntame un poquito en qué consiste... Mira, el funcionamiento que nosotros tenemos es una serie de reuniones mensuales que siempre están rodeadas con algún elemento gastronómico. Es decir, un desayuno, pues un desayuno potente, como hemos podido ver esta mañana, en el cual al final lo que conseguimos es que los empresarios se relacionen entre ellos. Entonces, son cinco eventos al mes los que organiza Gastro Club Empresarial aquí en Marbella y la finalidad es conseguir sinergias empresariales, pero de una manera siempre muy distendida. Es decir, mediante un almuerzo, un evento que vamos a tu empresa y la conocemos y luego pues nos tienes preparado un catering y ya echamos un ratito de charla a los empresarios que estamos. Y siempre empresarios de distintos sectores, de distintas actividades. Y, por supuesto, empresarios que sean referentes en su actividad. ¿Y cómo nace este proyecto y cómo fue pensar en él? Pues empezó en Málaga, hace seis años. Allí empecé, bueno, pues una serie de 25 empresarios montando una serie de desayunos para que nos relacionáramos entre todos. Y bueno, pues llevo seis años en Málaga y tres años aquí en Marbella y hemos pasado ya de los 200 empresarios. Y seguís, ¿no? Ahí en auge, ¿no? Sí, seguimos incrementando, si crees que estiendo. ¿Voy a cubrir alguno de esos encuentros que tengáis? Y si es aquí, mejor. Bueno, en Marbella tenemos todos los meses, tenemos cinco eventos. Es decir, hay organizados cinco para el Gastro Club de Málaga y otros cinco para el Gastro Club de Marbella. Entonces, vamos, estáis invitados cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, vemos que lo que has dicho es cierto porque aquí, ahora mismo, pues tenemos cuatro sectores totalmente diferentes, ¿no? Bueno, la verdad. No, y aparte, han tenido la buena voluntad de venir para formar parte y conocer lo que nosotros estamos haciendo. Porque mucha gente por ahí es muy tímida con el tema de cuando se hacen ruedas de prensa o eventos de cine fantástico o de premios latinos, o lo que sea que siempre estamos haciendo con el caucho. Entonces, les encantó la idea de conocer gente de aquí, del ámbito de lo que es el cómic y el cine fantástico. Y directamente del evento se vinieron conmigo. Bueno, no sé si sabéis los dotes de artista, de dibujante y escultor que tiene Humberto, ¿eh? No, 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 eso no lo sabemos todos. Ya me chivo yo, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Bueno, pues luego igual tienes algunas palabras que he intercambiado con el artista, con Nacho Fernández. Seguro, seguro, siempre, siempre. Si hablamos de Parvilla, tenemos también que hablar del potencial inmobiliario y promociones que hay. Tenemos aquí también una persona que nos puede hablar de eso, ¿no, Humberto? Por supuesto, le presento, él es un grande y él maneja el tema de lo que es inversiones inmobiliarias. Sí, mi nombre es Antonio Fernández. Sí, efectivamente, yo me dedico en el sector inmobiliario, mayormente al segmento inversionista. Represento un fondo de inversión, que ese fondo de inversión pues tiene unos activos y, bueno, lo que estamos es, pues, poniéndolo a disposición del público. Cuando dice inversiones, ¿realmente a qué nos estamos hablando? Nos referimos a ese pequeño, a ese, bueno, a ese inversor, a esa persona que tiene un recurso económico y quiere, bueno, pues, aumentar su patrimonio y quiere, pues, gestionarlo, quiere sacarle una renta y quiere, bueno, pues... Lo sacamos de calle, a mover todo esto, ¿no? A moverlo, correctamente, a moverlo, sí. Yo tenía ahí 5 millones y lo puse a disposición. Hoy día, en disco y o lo que sea, pues mejor en el ladrillo, ¿no? Sí, 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 sabemos que es un ladrillo, es sólido, el ladrillo es un segmento donde es de futuro y, bueno, y Marbella es un oasis, Marbella está claro que es una apuesta segura. Tenemos otro sector que es totalmente diferente a lo que hacéis vosotros y es un sector solidario, es algo que a mí me llega, ¿sabes? Porque te toca la fibra sensible cuando un niño, cuando alguien, pues, realmente, pues, más vulnerable, ¿no? Y de eso vamos a hablar. ¿Te presentas, comiendo? Hola, buenas, yo soy Norberto Nieto, trabajo y represento a Fundación Ótimo Sur en Gastro Club. Nos invitaron a formar parte de esta iniciativa de club de empresa para ayudar a desarrollar la responsabilidad social corporativa de los miembros del club y del propio club, es decir, Gastro Club Empresarial es pionero por tener una responsabilidad social corporativa propia del club, es decir, no es solo cada empresario, sino como club, como entidad propia, tiene su iniciativa social. O sea, nosotros ayudamos a entender y a captar apoyo para los proyectos de vida de las personas con autismo, ¿vale? Pero también intentamos darle la componente social a los empresarios de Gastro Club Marbella y también en Málaga. Buena labor a todos vosotros, cada uno en vuestro sector, me parece increíble. Enhorabuena y he desatado muchos éxitos en todos vuestros proyectos. Gracias, Norberto, siempre por abrirnos las puertas. Bueno, entrevistamos a Nacho Fernández, un gran dibujante este año, con motivo del Festival de la Costa del Sol, pues todos los años recae un premio a uno de los dibujantes, el premio Aspiri, ¿no? El recordatorio de este gran dibujante. Y bueno, lo tenemos aquí con nosotros, además vive en Estepona, lo tenemos aquí al ladito. Bueno, y huyendo de la quema, ¿no? Como se suele decir hoy, con esto que está pasando tan terrible, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que es bastante bestia lo que está pasando, ¿eh? Hasta Estepona están llegando cenizas también. Bueno, así lo ha definido y foca como una gran bestia que es casi imposible. Pues esperemos que lo consigan, esperemos que lo consigan porque se ha hecho muy grande. Bueno, vamos a hablar de ti un poco, ¿no? ¿Cómo nace en ti ese artista que ha participado en cosas tan importantes como era Dragon Ball, que yo en la época de mi hijo lo he seguido mucho también, ¿no? Cuéntame un poquito de su trayectoria, que te conozcamos un poquito más. ¿Quién es Nacho Fernández? Pues bueno, Nacho Fernández, básicamente, un crío que he llevado dibujando desde los cinco años. Siempre estaba con un lápiz en la mano. Y con el tiempo, pues, fui, digamos, tomándome lo más en serio y llegué a pensar que quería vivir de esto. Y ya fue, pues, eso, en esa época era que irrumpió el manga en España, yo y unos amigos estábamos haciendo fanzines, así revistillas hechas por aficionados y tal, y acabamos haciendo una parodia del famoso Dragon Ball, que se convirtió en el Dragon Fall, que fue, pues, eso, mi primer trabajo profesional y a la vez la obra, pues, como más recordada, ¿no?, que tengo. Bueno, la verdad es que llevas una camiseta que me he fijado en ella porque es muy bonita, ¿no?, y me decías que, bueno, un grupo con amigos y tal, así, este tipo de cosas. Sí, 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 es de un podcast que hacemos unos amigos y yo, bueno, lo hacemos de vez en cuando, no lo hemos parado, que son de Barcelona, y, bueno, he hecho un par de ellas distintas, pues, para eventos, para presentaciones, para, bueno, a veces que hemos ido a grabar con público. Son preciosas, ¿no? A ver, cuéntame dentro de tu estilo, ¿no?, de dibujo, porque cada artista tiene su estilo, ¿no?, ¿cuál es el que te caracteriza mal, que podemos decir cuando vemos algo tuyo? Yo, no, esto es de Nacho Fernández, no tiene duda, ¿no? Bueno, es gracioso, creo que tengo un estilo que cae en gracia. Sí, porque además me suelo tirar bastante el humor, entonces las obras que hago pueden tener más o menos de aventuras, suelen tener bastante fantasía, pero sobre todo tienen bastante cachondeo. Es una cosa que siempre me ha parecido, yo me crié con los TVOs de Bruguera, con Mortar y Filemón y Super López y otras cosas, y a mí me ha quedado ese pozo de hacer eso, de hacer entretener, con hacer reír y a la vez que emocionar, ¿no? Yo creo que nos hemos quedado todos, ¿no?, con ese mundo, yo también, ¿no? A mí también me ha llegado mucho, ¿no?, y rompetecho, todos esos personajes, ¿no? No sé si te pasa a ti, tú, que es tu trabajo, tu profesión, ¿no?, de dibujar. Cuando hablas con alguna persona y tal, le pones ya cara de cómic, ¿lo ves como un personaje que te pone más en una hoja de papel? Ya, a veces me ha pasado, a veces me ha pasado. No es que lo haga siempre, pero a veces es como una cosa automática, ¿no?, una cosa instintiva. Sí que puede pasar. Luego, igual, recuerdas a esa persona, intentas dibujarla, a ver si te ha salido y tal. Es verdad. Es que no se me dan bien los retratos, ¿eh? Yo soy malo para los retratos, pero a veces capto ese punto de carácter de la persona, sí. Bueno, ¿cómo ves este Festival de Cine de la Costa del Sol? ¿Cómo se está desarrollando? Y que te hayan llamado a ti para dar este premio, ¿no? También a Omerajas TV, ¿no? Pues, hombre, me impone mucho. Para mí es un honor, porque es un premio más que lleva el nombre de un autor de cómic que yo tengo mucho respeto, Alfonso Spiri, que también son los autores con los que yo crecí. Entonces, bueno, pues voy a ver si estoy un poco... Si es esta la altura, ¿no? ¿No es el nombre de tus proyectos que estás trabajando, tus proyectos de futuro cercano? Sí, ahora mismo, lo último en lo que estoy metido, que lo estoy haciendo por ahora para una plataforma de internet que tengo, se llama Wargasmer. Es un cómic con plan de cachondeo y aventuras y tal, con una estética como de fantasía, fantasía heroica, un poco este estilo Señor de los Anillos, estilo Warlock, Warcraft, este tipo de cosas que entran mucho por los ojos, que a mí me gustan mucho. Bueno, la verdad que sí, que pasa que esas cosas tienen mucho éxito, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Y sobre todo también mezclar cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estábamos viendo el cine oeste, de momento, no sé, mezclarlo con un dragón, mezclarlo con cinco monstruos, no sé cómo... Sí, es interesante. Es también interesante, ¿no? Sí, la fusión es una cosa que siempre me ha producido, pues eso, mucha curiosidad por ver qué sale. Y en este cómic que estoy haciendo, pues hay esa fusión un poco de fantasía, con cosas tecnológicas, con cosas un poco más urbanas, más macarras, un poco así todo. Y en este festival, este año, que el tema es eso, es mezclar western con fantástico, incluso con ciencia ficción. Ya hemos visto algunos ejemplos de esto y en el festival se están proyectando algunos ejemplos. Para mí es un placer siempre por te entrevistar, ya te veremos dibujando, a ver muy bien en directo un día, que te invitamos al programa para que nos hagas algo. Y si no, por lo mejor hoy también hay ocasión, ¿quién sabe? Bueno, pues gracias por atendernos, enhorabuena y que triunfes siempre lo que te gusta. Gracias. De nada, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.